En el inicio de este año se realizó la entrega de equipamiento para las 65 escuelas que se encuentran en la nómina de comedores del Servicio Alimentario Escolar. Esa entrega contó con equipamiento, por ejemplo, de cocinas nuevas, hornos, piseros nuevos, termotanques, heladeras, freezers y equipos de utensilios. Hace 5 o 7 años que cocino acá, ayudando. Vengo a ayudar a cocinar, a preparar todos los días la comida. Tenemos muchos chicos que están almorzando, también desayunan. Hoy tenemos una ensalada de lentejas, arroz, zanahoria, huevo duro, carne, cebolla, morrón. Me gusta lo que estoy haciendo. Me gusta la cocina, me gusta cocinar y que los chiquitos disfruten de lo que hago. Desde el SAE, es un punto de partida muy complejo, con muchas dificultades y obstáculos que venimos asumiendo día a día, sobre los cuales venimos trabajando. Nosotros entendemos que a partir de la explosión en la EP49, dejó de manifiesto grandes problemas que las escuelas vienen acarreando hace tiempo, que tiene que ver con las condiciones en que estaban las escuelas en nuestro distrito. Gran porcentaje de desidia en nuestras escuelas, con un gobierno anterior que no realizó ningún tipo de inversión en las escuelas. Y sobre eso nosotros venimos trabajando, de comenzar a pensar cómo superar esa situación. La satisfacción es cuando te dicen los chicos, ¡Ay, Olga, qué rica estaba la cocina! Y bueno, se van contentos y uno también se queda contento, ¿viste? Bueno, yo soy muy llorona, ¿viste? Yo veo un chico que necesita comer y me emociona mucho. Me emociona mucho porque sé las necesidades que hay en las casas. Hay chicos que te ven cómo comen, ¿viste? Y te dan una alegría. Así que eso es lo mejor que nos puede pasar. Nuestro objetivo es garantizar el acceso a una alimentación saludable y adecuada. Podemos destacar el compromiso y la responsabilidad con que los auxiliares y los trabajadores de la educación llevan a cabo la tarea de producir los alimentos, de producir cada menú. Y también destacamos la participación de la comunidad educativa. De muchas personas que componen cooperadoras escolares y que hoy están en las escuelas, entendemos que aún faltan cuestiones a resolver en nuestras escuelas y sobre eso venimos trabajando día a día a partir de un abordaje integral entre el servicio alimentario, consejo escolar, educación del municipio y el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires.